Bueno, la información nos lleva a Texas, a los Estados Unidos. Allí una fuerte explosión se produjo en una planta química. Ordenaron evacuar a toda la zona. Estamos recibiendo imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este momento. Son impresionantes las imágenes. Es una planta que fabrica productos químicos y derivados del petróleo en el este de Texas que sufrió el día de ayer, en las últimas horas, una explosión que reventó las ventanas de viviendas a varios kilómetros de distancia. La explosión ocurrió en torno a la una de la madrugada en la planta Portnets, cerca de la frontera con Luisana. Esto lo indicó el juez del condado de Texas, Jeff Brannick, en declaraciones citadas el día miércoles por una agencia de noticias. Además, calificó como un milagro el hecho de que por el momento no se hayan registrado víctimas mortales y que solo se tenga conocimiento de tres heridos leves. Ray Matinsson, que vive a unos minutos de la planta con su familia, dijo a la agencia AFP, nos despertamos con cristales por todas partes y partes del techo que se derrumbaron. El joven de 25 años dijo que estaban conmocionados y asustados después de la explosión. En su sitio web, TPC Group indicó que ofrece una amplia gama de productos a empresas de todo el mundo. Según el sitio, la compañía tiene más de 175 empleados a tiempo completo y 50 contratistas. Las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria para cualquiera en un radio de media milla desde la planta TPC, según indicó en su cuenta de Facebook, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Nederland. La evacuación podría expandirse, señalaron las fuentes policiales. En un primer momento no había reportes de heridos, indicó Brannick, pero en las redes sociales ya hay imágenes de daños materiales por la explosión. El grupo TPC Group ofrece una amplia gama de productos a empresas químicas y petroleras de todo el mundo, según su web, en la que informa que la compañía tiene más de 175 empleados a tiempo completo y además 50 contratistas. Esto ocurrió hace algunas horas nada más, las imágenes son en vivo y en directo desde Texas, Estados Unidos, una fuerte explosión y el incendio que se está produciendo ahora en una planta química que no produjo personas heridas, pero sí mucho susto, mucho miedo en los alrededores. Hay una evacuación ordenada por el juez del condado a una milla y media alrededor de esta empresa. Es TPC Group, reiteramos, en Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias!